¡Suscríbete! Ténete siempre contenta cabalgando, mamá ¡Escucha! Besa tus labios dulces, baby De capucha ¡Escucha! Ténete siempre contenta Cabalgando, mamá Ven, ¿qué quiero? Besa tus labios dulces, baby ¡Se me lava! ¡Ey! Quisiera hacértelo Agárrate por el pelo Me gusta, mamacita Y quiero siempre darte al pelo ¡Oh, oh, oh! Quisiera hacértelo Me gusta, mamacita Demasiado, lo va a estar Empecemos por detrás Y terminemos por delante, baby Quiero Escucha Azotarte Y sentirme bien Y ser el dueño de tus dos partes Quiero Oye Azotarte Sentirme bien Y ser el dueño de tus dos partes Yeah Tú sabes que quiero Yo quiero, mami Hacerte el amor Oh, oh, oh Dámelo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y yo quiero hacértelo en cámara lenta Baby, let me love you all the time Yeah 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 Gracias por ver el video